A beber con Juan Que me mate un chivo Que yo voy pa' allá Con unos amigos Juan me contestó Tráete el acordeón Porque aquí esta noche Haremos un fiatón A beber con Juan A beber con Juan A beber con Juan Ay, a beber con Juan Los picachos toditos van A beber con Juan A priorito y también Caimán A beber con Juan Las primeras toditas van A beber con Juan Todo el mundo de aquí se va Ay, a beber con Juan Es Juan Espinal Muy buena persona Es Juan Espinal Muy buena persona Es de los amigos Que nunca abandona Y si te hace un bien Él no lo menciona Me lo dijo Juan Va a sentirme bien Me lo dijo Juan Va yo a sentirme bien Debes mencionar A mi hijo Ariel Él viene pa' acá A beber también A beber con Juan A beber con Juan A beber con Juan Ay, a beber con Juan Los picachos toditos van A beber con Juan De una tambora y el caché se van A beber con Juan Si les preguntan pa' dónde van A beber con Juan Todo el mundo de aquí se va A beber con Juan A beber con Juan A beber con Juan Con Juan Con Juan Espinal Y yo van Y polando Con Juan Espinal Y yo van Y polando Toda esa alegría Siempre están gozando Juan me manda un litro Y yo pongo el mambo Dicen las mujeres Pa' dónde que van Llévenme pa' allá A beber con Juan 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 Ay, a beber con Juan Los picachos toditos van A beber con Juan La de bien que te llevará A beber con Juan Las primeras toditas van A beber con Juan El mundo de aquí se va Ay, a beber con Juan Un mambolego Diferente, mami ¿Ah? El que se que sepa ¿Qué? Uh Ay Suburro Juan Espinal Que no se quede El jugo de Juan Andrés Pero con sabor Suburro 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 Suburro